Vamos a complacer ahí, para complacer por mi son los amigos visitantes de San Luis Chico Venga, oh, 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 oh Venga, y échate baja Venga, y échate baja Venga, y échate baja Venga, y échate baja ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pequeña! ¡Y échale vaca! ¡Vaca, vaca! ¡Uh, uh! ¡Adiós, señor! ¡Papo! ¡Multísimo! ¡Qué quiero agradecer la canción que nos hacía allá! ¡Y esa, la felicidad! ¡Si ya pensé a la desperdilla, no hay que llegar! ¡No! ¡No es un capricho! ¡Tan solo es algo que te quiero yo pedir! ¡Que hoy para siempre tú te acuerdas de mí! ¡Adiós, adiós! Estoy muy triste, pues hoy, que tú te fuiste Somos esa canción, para que nunca olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No pude ser de tu feliz, me voy Y me llevo a ti, y el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí No pienses más en mí Y échale pata Baca, pata Bomba 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 Acelero, 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 acelero No tengo que ir más, no tengo que ir más Baca, solda Conocitando los temas musicales Ya que nos damos en la recta final, muchas gracias A grandes amigos, convirtiéndonos a la arte de su lado Muestrense por limitación Y yo no permito que nos veremos el próximo año Así que pasenlo bonito Conociéndote más ahí Arriba la mano, arriba la mano Con esta banda que toca Hasta las quince Hasta las quince Y para todos los amigos Que están de los días ¡Hey! 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 Tentaca, me gusta mirarte en Taca Yo quiero tenerte en Taca Que linda te ves en Taca Modelando es el Taca Me gusta mirarte en Taca Yo quiero tenerte en Taca Que linda te ves en Taca Modelando es el MAMBO 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 Oye baby Crucete con esa tanguita roja A mi me mata MAMBO El tanga, me gusta el tanga, yo quiero tener el tanga Quedita que sea el tanga, modela triste Al mango, al mango El mango, el mango, el mango Y arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Dame sin tomacito, dame sin tomacito! ¡Dame sin tomacito, jajaja! Porque nadie nos detiene Seguimos sin tomables en todo Guatemala ¡Opa! ¡Sinto Mable! ¡Sentan, me pone! ¡Sentan, me pone! ¡Sentan, me pone! ¡San, me pone! ¡San, me pone! ¡San, me pone! ¡San, me pone! Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua. Agüe ras, agüe mono, monopolio, policía, se acabó. Poca chica. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja. San Mampo, San Mampo, 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 yeah. Para todas las princesas del mundo. Y sigue el Mampo, sigue el Mampo, sigue el Mampo. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja. Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua. Agüe ras, agüe mono, monopolio, policía, se acabó. Poca chica. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja. La de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja, la de la tanguita roja. Al mango, al mango, 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 yeah Baby, I love you baby, I know you A nombre de Arte Sulá sigue la música indomable Por ahí saluditos para nuestros amigos Cristian Fox Para todos nuestros amigos de Arte Sulá, muchas gracias Angelito, Andrea, familia Para todos los muchachones ahí poniendo el esfuerzo En la presentación, ¿ves? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Los amigos tuve el descurro En toda la lucha los tragos Y sin querer tomé demasiado Llegué mi cociencia a la casa Ya me quemaba el sol Hay un mujer peleando en la puerta Y yo viviendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale, dale, dale Se me reventaba en la ventana, prende el aire Se me reventaba la bocheña de solas grandes Llamen tipo 12, vamos, pichanamos Dale, dale, dale Se me reventaba en la ventana, prende el aire Ya me monta bocheña de solas grandes Amanece y conoce que ya cuando pique el ambre Oh 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 Y si quiero comer demasiado Y en mi paciencia en la casa ya me quemaba el sol Sol Ay, me estoy peleando en la puerta Y yo viviendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale Se me navegaba en el aire Yo me he una botella de soda grande Haga mi equipo de Cielo Y vamos a quitarme Dale, deja, dale Se me navegaba en el aire Yo me he una botella de soda grande En el aplauso, ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso Muchas gracias a Doña Vita, Doña Silvestre y Muchac Gracias por este recibimiento, por todo el cariño, por todo el apoyo A las tradiciones de Zumpango Alegre Amigos, nos vamos con una melodía más Dame un beso y dime a Dios, tiene que sonar de inmediato Adelante maestro, venga maestro, venga adelante El aplauso, el aplauso, el aplauso Por ahí vamos complaciendo a grandes amigos Para Andrea y Angelito, muchas gracias Ahí por la confianza, vamos a ir complaciendo con mucho cariño Y para complacerles a los grandes amigos de Artes Zula Los amigos de Santa Lucía y Milpasaltas ¡Arriba! Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches no voltees Quiero recordarte así Y solo sí, con un beso y un beso Con un beso amor no puede ser Que por mi culpa acabará No me acuses por favor Y esto es algo que me hace No te dejaré Como me duele No te quiero demorar Dame un beso Y dime a Dios Con tu tiempo pasará Y aunque te extrañe Y aunque te extrañen No me olvide Aunque te extrañen No me buscan las ganas Aunque te extrañen Y aunque te extrañen No me olvide Aunque te extrañen No me buscan las ganas Aunque te extrañen Y aunque te extrañen No me olvide Aunque te extrañen Si no deja mi beso Y dime a Dios No me rompo más Vamos con el coro dos Está para decir No te dejaré Como me duele No te quiero ver Y dime un beso Y aunque en mis sueños No me olvide No te dejaré No me buscarás jamás Aunque te extrañé No te dejaré 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 La riqueza de amor para los tuyos Ayer fuiste mía, ayer hubo amor, ayer hubo risas Hoy no, 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 ayer me quisiste Ayer yo vivía, hoy no, no, no Sé muy bien que tú jamás regresarás Lo mío es nuestro querer y el cielo que nos oigo La luna que nos vio felices ayer Ayer, ayer daba la vida por ti y hoy, hoy te extraño mi amor Ayer con tus manos me hiciste saber Que el cielo se tiene cerquita también La noche se ha ido, la luna después Y sin decir nada, te fuiste también Hoy se atoró Sé muy bien Sé muy bien Que tú jamás El cielo que nos oigo Lo mío de nuestro querer La luna que nos vio felices ayer Sé muy bien Sé muy bien Que tú jamás El cielo que no es cómico Lo mío de nuestro querer La luna que nos vio felices ayer ¡Ay, amor! ¡Y eso para que lo bailen pegadito! ¡Por favor, hombre! ¡Con dedicación especial! ¡Para estos corazoncitos enamorados! ¡Ay, amor! Y como dice, como dice Un día se dijo, te quiero Un día se aceptó mi amor Un día le bajaba el cielo Un día le bajaba el sol Que le daban tantas cosas juntas Ahora se toque mi error Un día se aceptó mi amor Un día le bajaba el sol Que me regrese el cielo Que me regrese el sol Un día le bajaba el sol Justamente llorando Y yo prefiero llorar, querido Porque la gente me está mirando Ahora sabrá que estoy solito Si yo pienso, amor se escapará Y yo prefiero llorar, querido Puse a lavarme la cara ya con la rima de ese amor bonito Un día se dijo te quiero, un día usted me dijo amor Un día levantaba el cielo, un día levantó el sol Llegaba a hacer estas cosas juntos, y ahora acepto el terror De la cosa que me dabas, te levantas en el corazón Quiero que era mucho, usted me diga adiós Y aunque no se desayas, no se lastimó De que me regrese el cielo, que me regrese el sol De que me diga adiós y mi corazón Quiero que me digas llorando Y yo no quiero llorar querido Porque la gente me está a mi lado Ahora sé que ya estoy solito Quiero que me diga adiós Y yo no quiero llorar querido, de la enferma en la cara, con el alma de este amor bonito ¡Ay amor! Y yo no quiero llorar querido, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar querido, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar querido, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar querido, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar querido, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, de la enferma en la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, de la enferma en la cara, con el alma de este amor En la cara, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, pero también hay una pandemia Y yo no quiero llorar, con el alma de este amor Y yo no quiero llorar, pero nunca me quiero llorar,ikeuto, cuando los encuentrovamos Gracias. Y desde la tierra de los barriletes gigantes, Zumpango, Zacatepeque, Guatemala, esta tierra bendita que vio nacer a hombres y mujeres de bien que entregaron su esencia para construir, para poder dejarnos como legado todo aquello que podemos contemplar. Y si tan solo tuviéramos la oportunidad de evocar su recuerdo divino y darles gracias, sería entonces este marco musical para poder decirle gracias a todos aquellos padres y a todos aquellos abuelos. Aquellos que ya se fueron como a aquellos que aún nos acompañan. Por eso les decimos a ellos gracias por absolutamente todo lo que nos entregaron, su juventud, su amor y su paciencia. Y cuando ya no los vemos, nos preguntamos por qué suspiramos. ¿Por qué suspiras? ¿Qué es un suspiro? Y es que el suspiro es aquel aire que nos sobra por aquel que le hace falta. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea por las calles de Zumpango, te llamaría y te daría un abrazo, un beso y te llamaría para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para escucharlas de manera indefinida y escucharlas una y otra vez. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a verte acompañarme a la iglesia, llevando tus nietos de la mano, te llamaría para decirte cuánto te amo. Gracias, padre, por todo tu ejemplo, por toda tu enseñanza, por haberme educado con firmeza, porque no te tembló la mano cuando tenías que corregir. La vida nos da un mañana, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda. Déjame decirte, padre, lo mucho que te amo y que jamás, jamás te olvidaré. Y cuando llegue aquel día, elevaré ese barrilete que me enseñaste a hacer, y le colgaré el telegrama, y cuando vea que él se acerca hasta el barrilete, sabrás, padre, que vives muy dentro de mí. Porque viva está la llama fungente, vivo estás para mí, porque te amo y el amor a los muertos eterniza. Tú has de vivir por siempre y para siempre, y has de vivir mientras yo te tenga presente en cada uno de tus recuerdos maravillosos. Aquel en el que me decía, hijo amado, contempla un nuevo amanecer. Esa que es la esperanza, esa que es la promesa de ser mejores y de convertir, y de convertir la esencia de lo nuestro en la promesa para las futuras generaciones. Una y mil gracias a ustedes, padres, por el legado que nos deja. Gracias por haber aguantado cada uno de nuestros sobresaltos, cada una de nuestras desobediencias, pero hoy nos toca honrar a nuestros padres. Como dice nuestro cuarto mandamiento, honrar a los padres, y así tendremos larga vida. Por eso, a todos los asistentes, a todos los presentes, solicito el aplauso fuerte para todos nuestros padres, para todas nuestras madres. Que sea ese aplauso fuerte como mínima muestra del amor infinito que les tendremos por siempre y para siempre. Gracias a ustedes, papás, por su esmero, por su tesón y por su entrega. Pues como dice aquel gran poeta, Oye amor, te puedo hablar, ya los niños se han dormido. Así que deja eso, porque después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué las madres amenazan a su hijo con ese estribillo de, ah, cuando venga tu papá? Resulta de que al verme entrar, ven entrar a Caín y escapa por todos lados. Y yo, que vengo cansado, recibo de bienvenida una lista de acusados. Que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que me saca canas verdes. Así que llegué contento. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme del trabajo de la gente y de todo lo que pasa. Yo sueño en llegar a casa y jugar con ellos. Pero tú me recibes con esa lista de acusados. Yo entro a fruncir la ceja, al igual que hacía mi padre al oír a mi madre. Pero los hijos son la razón y el porqué de estas vidas. Por eso nunca les digas que cuando venga tu padre, no quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría. No quiero que me busques como escudo, así como hacía mi madre, que convertía a mi padre en un verdugo. Yo sueño felizmente en reencontrarme con ellos y ser plenos y ser felices. Pues esta vida es solo una. Solo queda definitivamente decirle gracias a todas las madres por ese ejemplo maravilloso y por la enseñanza de cada uno de los hijos de honrar a Dios. Pues con eso cumplimos con el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todo. Y por eso le decimos a ustedes, hermanos de Zumpango, una y mil gracias por la presencia. Y no le decimos adiós, sino le pedimos a nuestro Dios que los guarde a todos en la palma de su mano. Una y mil gracias, maestro Tomás Morales y su marimba orquesta. Una y mil gracias le dice Arte Sula y su baile de disfraces. Brindémosles el aplauso fuerte por favor, ese aplauso fuerte para ellos. Arte Sula y su baile de disfraces. Venga, dos mil veinticuatro. Que papacito Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Nos medimos junto con ustedes a toda la gente hermosa que nos acompañó durante el recorrido. Gracias por la muestra de cariño, esa muestra de amor hacia nuestra música. Zumpango alegre, los llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias. También quiero aprovechar el espacio y saludar a los grandes amigos, ahí del grupo Sin Límite. Es una especial para Quisena. Es una especial para Quisena. Gracias por venir. Muy bien, los vamos a invitar. Vamos a estar en punto de las siete de la noche con la fuerza. Francos. Allá. Allá los esperamos. Buen viaje a los maestros indomables.